¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Fórmula 1 2013 en el modo recreaciones. Estamos en el siguiente nivel, duelo interno y vamos allá. Termina por delante de tu compañero de equipo. Vale, pues tenemos que ir al delante de nuestro compañero de equipo en un... Eh... Caterham en... ¿En dónde era? En Canadá, vale, en Montreal, coño, no lo veía. Vale, estoy ciego, perdido. Pues bueno, se acaba la temporada. Vetele el campeón. Aunque me quedo con lo que decía Ayrton Senna. Ayrton Senna siempre decía que... Siempre había un campeón, pero no el mejor campeón. Y eso lo opino yo también porque este año... Creo que hay 4 o 5 pilotos que... No, este año, no. Lleva unos 4 años que hay 4 o 5 pilotos para mí mejor que Vetele. Lo que pasa es que Vetele con su coche... Que habría que investigarlo, cosa que la FIA no va a hacer. Porque si no... Demostraría... Lo imparcial que es la FIA. Bueno, tenemos que empezar así. La cuestión es empezar cagándola siempre. ¿No? La impunidad... Vale, vale. No, la FIA es muy imparcial. Y bueno, nada. ¿Qué vamos a decir de la FIA? ¿No? Que ya no sepamos. Y nada. También se ha lanzado ya para la siguiente temporada el primer rumor... O prácticamente ya está hecho. Mejor dicho. Que es Felipe Massa. Hola, venga. Digo Felipe Massa y la lío, ¿no? Es consecuencia. Felipe Massa. No, es que ahora vamos en retabel, pero me he quedado con una marcha pillada. Es Felipe Massa y puede... Ve, 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 ve. Mira, mira, ve. Felipe Massa. Si es que no para, no va, no. No, 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 no tiene arreglo esto. Pues bueno, va a petar a... A William con Valtteri Bottas. Lo tengo que hacer, tío, porque queda viento. Ahí, dicen. No, no lo digo mal. Porque no quiero empezar a repetir otra vez el empleante, ¿no? ¡Eh, eh! Mira, lo he pensado y mira lo que ha pasado. Y nada. Lo he dicho, ¿no? Que va a petar a Williams. Espero que le vaya bonito. Y que haga lo mismo que siempre ha hecho, ¿no? Llear la parda y hacerlo todo lo mal que pueda. Está hecho un campeón. Y nada. Vamos a ver cómo nos da aquí. Tenemos que coger a estos dos que tenemos delante y a Charles Peek que va delante de ellos un poquito más avanzado. Nos sacan por lo menos seis segundos en tres vueltas. Tenemos que quitarle... Quitarle y adelantarles. Cosa nada fácil. Me la ha jugado, pero vamos. Bien, y yo sin utilizar el Kersh. Grande campeón, Tommy. 16-4. No está mal. Se podría hacer mejor. No está mal. Me está costando mucho este año esta pista. Una pista que normalmente siempre se me había dado bien. Y me está costando barbaridad. Pero barbaridad. Yo creo que es porque este año como lo han hecho más real el tema del control de detallación y todo eso. Pues por eso que está más. Porque aquí hay dos curvas que son muy delicadas. Que en la siguiente vuelta o el ladide que la acabáis de pasar. Están las dos. En el primer sector, bueno, en el primer y segundo sector. Para mí son las más complicadas, las que más cuidado tenéis que tener. Y bueno, luego también tenéis que tener cuidado siempre en esta. En esta... Al acelerar tenéis que tener un cuidado de poner el volante recto que la hostia. Bueno, yo aquí hablando, 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 pero no hago el tiempo. ¿Quién más cerca de ellos? Pero no es lo suficiente que debería estar. Al final revinto la rueda ahí. Lanzamos el primer ataque. Sí, 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 perfecto. Muy a los... A los Raikkonen, pero bueno. Aquí habré que esperar detrás de Chilton. Y en la próxima curva. Ahí viene el Chiquen. Tiene que haber adelantado ya. A tomar por culo. Venga, viva la Pepa. Vamos a ver, venga, concéntrate, Tommy. Es que es más fácil, es más fácil, ¿no? Pero es que en difícil, como lo juego yo, tienes que hacerlo perfecto. O sea, cualquier error que cometas ya no lo haces, ¿eh? O sea, esto se puede llamar error, ¿no? Pero controlado, pero cualquier error que hemos hecho yo antes de salirme de pista y todo eso... Se paga con el no conseguirlo, ¿eh? Vamos a echarle un poquito aquí. Y otro poquito más aquí. Y este ya para la recta. Vamos allá. El otro día me decía, el gran amigo loco del Coco, que cómo podía conducir que para ella que conduciera así en esta vista ya... Que ya era para él un crack y acostumbrarse, ¿eh? Yo me acuerdo en el anterior de Fórmula 1 que se veía muchísimo menos, ¿eh? Me voy a acostumbrarse. Yo os recomiendo, o esta vista, si ya soy experto de otros años de Fórmula 1, pero si soy novato y todo eso, os pondría la cámara de televisión, se le llama. Que es la que está en la TV del monoplaza. Se ven las dos ruedas, el tío con el casco, el volante. Vale, tienen más visión de la rueda y aprenderéis... Dios, guantazo. Ahí aprenderéis a... Cate, clickers, vale. Ahí aprenderéis muy bien a lo que es el... El paso por curva, las anchuras del circuito y todo eso. ¿Ha sido... ¿He sido yo que lo he visto mal o ha saltado por encima mío? Lo siento. Que me ha parecido verlo por encima, luego lo voy a ver en la repetición. ¿Por qué esta tiene que ser la definitiva? Definitiva. Definitiva. Tiene que ser la definitiva. ¡Eh! ¡Eh! Ya estamos. Error ahí, malo. Ya se me ha marchado un montón. Que se hubiera continuado ahí. Ahora tendría el de Reza, yo creo. Ahora te vas a poner hace buenos tiempos, cabrón. ¡Eh! Bueno, a ver cuánto pasamos por meta de él. ¡Pah! Con su culo estamos ya. Al menos dos segundos. ¡Controla el acelerador! ¡Ah! Controla el acelerador, se suave. ¡Va, va, va! ¡Vale! ¡Cubre, cubre, cubre, cubre! ¡Cierra la puerta! ¡Bien cerrado, bien cerrado! Oye, ¿y mis retrovisores? ¿Mis retrovisores no tengo? ¿No? ¡Hostia! Yo juraría que tendría, ¿no? Tenía retrovisores, ¿no? Lo vuelvo a ver en el vídeo. ¡Juraría que tenía retrovisores! ¡Juraría, vamos! Bueno, queda la chican. Y ya estamos. Acabamos con 18, ¿no? 18, 7, sí. ¡Y listo, varisto! Vuelta 1, 15, 8, que ha sido la primera. Sí, siempre se hace la primera mejor. Superado, 89.000 puntos. Hace por lo que ha sido esto. ¡Yuhu! ¿Esparco? ¿Esparco o no esparco? ¡No, no esparco! ¡Jo, jo, jo! ¡Qué chistado! ¡Madre mía! ¿No me dan la repetición? Pues nada. No me dan la repetición, así que nada. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, Lucas! ¡No me dan la repetición! ¡No me dan la repetición! ¡Gracias!